Música Siempre firme en el jardín, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y hoy siempre Armon es madre Comienzos muy duros me admiraron, si yo saben En mi mente los propios me van a ser alguien más que el arte Música Siempre firme en el jardín, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y hoy siempre Armon es madre Comienzos muy duros me admiraron, si yo saben En mi mente los propios me van a ser alguien más que el arte Música Siempre firme en el jardín, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y hoy siempre Armon es madre Comienzos muy duros me admiraron, si yo saben En mi mente los propios me van a ser alguien más que el arte